Bueno, las primeras valoraciones de esta Feria Internacional de Fitur, de este año 2023, las hacemos de manera positiva para la isla de La Palma, para nuestro destino. Y de manera positiva porque uno de los objetivos era el incremento de la conectividad y se han dado pasos en ese sentido. La verdad que una vez más aprovecho para agradecer el trabajo de la patronal turística que ha venido trabajando de la mano del Cabildo Insular durante estos últimos años y también son partícipes de estos avances que hemos logrado. Avances como puede ser el incremento de 10 a 12 frecuencias de Iberia desde Madrid o la recuperación de conexiones, como puede ser Barcelona o Bilbao. En el caso de Bilbao, no a partir de julio como en otros ejercicios, sino vamos a tener 14 vuelos más que iniciarán desde el próximo mes de abril su conexión directa con La Palma. Como decía el gerente del CIT, pues básicamente posibilitará asuntos como que podrán disfrutar de la isla de La Palma desde la Semana Santa. Y además, dos novedades. Es el caso de la nueva conexión que tendremos directa con Málaga y también con Santiago. Por tanto, continuamos dando avances en pro de esa mejora de la conectividad y bueno, no está todo dicho en esta feria. Esperamos poder seguir dando buenas noticias en este sentido.